hola a todos bien bien bienvenidos a mi canal y bueno hoy vamos a estar mostrando todos los goles que nos dejó este domingo en la primer fecha de la superliga argentina quedate conmigo y si te gusta este canal no olvides suscribirte y darle like así llegamos a más personas le dejo con los partidos y arrancando el primer partido de la fecha 1 de la gran superliga argentina unión recibió al último subcampeón del torneo argentino donde unión se puso en ventaja a los 57 minutos del primer tiempo con la aparición del gran alves donde puso en ventaja al equipo de unión de santa fe un gran centro y un toque lo puso en ventaja al club de unión luego a los 65 minutos también del segundo tiempo un zapatazo de colidio que puso el partido uno a uno zapatazo de colidio sin pensarlo sin pensarlo y al ángulo del arquero de unión que no tenía nada que hacer a los 65 minutos colidio va a ser una persona que le sale mal y da un pase terrible a sosa que con una punteadita se puso en ventaja y fue victoria de tigre por 2 a 1 en victoria y sumó sus primeros tres puntos en otro partido se enfrentaron talleres y sarmiento donde el equipo cordobés se puso en ventaja con un golazo terrible de federico girotti a los 7 minutos del primer tiempo zapatazo fuera del área y golazo para poner en ventaja al equipo cordobés zapatazo de girotti y puso en ventaja seguidamente ya finalizando el partido zapatazo y un toque de días para poner el partido por 2 a 0 al conjunto cordobés y así sentenciarlo y llevarse los primeros tres puntos de esta fecha y antes de que termine el partido al 85 minutos fue expulsado anduesa por una gran patada al jugador de talleres doble amarilla y expulsión fue victoria del equipo cordobés por 2 a 0 seguidamente pasamos al amistoso internacional de lo que fue la paliza de argentina contra estonia penal para la sección argentina messi lo transforma en gol lo puso de argentina 1 a 0 a los 7 barra 8 minutos del primer tiempo gol de argentina gol de messi jugada argentina toque de papu gómez y se viene el segundo de la selección argentina fenomenal pase de papu gómez y una exquisita definición del maestro leonel messi poniendo argentina 2 a 0 nuevamente toque pol el papu gómez lo asiste al gran jugador el gran astro argentino y pone ventaja por 2 a 0 al inicio del segundo tiempo toque álvarez centro de molina y el gran toque de leonel messi nuevamente haciendo hat-trick tercer gol del partido del astro argentino poniendo la selección mayor por 3 a 0 nuevamente toque messi toque correa la asistencia de julian álvarez centro de molina y colocó el tercer gol para la selección de argentina que duerme la defensa de estonia y messi coloca el cuarto gol del partido poniendo así a la selección argentina por 4 a 0 fue una jugada rápida los defensores de estonia se durmieron y leo messi puso nuevamente en ventaja a la selección de argentina colocando así un cuarto gol seguidamente viene centro de messi lo recibe nicolás gonzález disparo nicolás gonzález disparo de julian álvarez disparo de dibala y nuevamente un toquecito suave de leonel messi para colocar el quinto y último gol paliza del seleccionado argentino en este gran amistoso internacional seguidamente no vamos al estadio único de la plata donde se enfrentaron estudiante y gimnasia donde viene el gran centro cabezazo de rogel para colocar el 1 a 0 del pincha 1 a 0 se pone en ventaja gran centro toquecito del jugador estudiante cabezazo de rogel como un número 9 colocando ventaja para el pincha seguidamente iba a responder el lobo platense toquecito de sosa costa para tarragona y llega el empate del lobo platense colocando así el partido por 1 a 1 toquecito de sosa costa derechazo de tarragona colocando así el 1 a 1 final rápidamente no vamos a la bombonera donde va a venir el gran centro de sebastián villa para un cabezazo de sande colocando así el 1 a 0 en ventaja para el equipo de boca juniors seguidamente va a venir el pase de ceballos y un derechazo a costado de sebastián villa colocando así el segundo gol para boca y colocando el 2 a 0 final toque de ceballos definición de villa y boca se ponía en ventaja 2 a 0 y antes de finalizar el primer tiempo toque de colman y derechazo de pitón colocando así el 2 a 1 final del encuentro boca de local sumó por 3 puntos ganando así un 2 a 1 directamente no fuimos para florencio varela en donde river y defensa y justicia no se sacaron ventaja el gran y último partido de la fecha no se sacaron ventaja fue un rotundo 0 a 0 con muchas llegadas ya sea de river como de defensa y justicia pero así no se pudieron sacar ventaja y repartieron puntos un punto para cada uno final del encuentro 0 a 0 river y defensa y justicia y así llegamos al final de este vídeo si te gustó este vídeo no olvides darle like y suscribirte a mi canal para próximos y próximos y próximos vídeos nos vemos hasta el próximo vídeo saludos esto fue los goles que dejó este domingo y y y Gracias.